Pues mira, saco el 1 de febrero este single que dices, la verdad, es como un adelanto del disco, no está concebido como para estar en el disco propiamente, pero bueno, es una canción especial que me apetecía sacar como caramelito, pues justo, es todo planteamiento nuevo, discográfica nueva también, firmado con un sello mexicano y me apetecía un poco hermanarme más con ellos. Y bueno, es verdad que yo creo que en los festivales hay una representación absurda o ridícula o demencial, o sea, podría poner 18 millones de adjetivos, y lo peor es que ha ido a menos. Y yo creo que es que es necesario, es una putada porque hay mogollón de chicas que lo hacen de puta madre o que lo hacemos de puta madre y que no llegas porque no te dan visibilidad. En 2019 va a haber otro festival de más músicas de un par de días en Madrid con mogollón de chicas. Poco a poco yo creo que vayamos ahí ya metiéndonos en los lugares y en los papeles que nos corresponden.